¿Se manchó? Bampipe mostró la realidad del país con un video de AMLO. En redes sociales, Latinus publicó un video editado por el tuitero Bampipe, con el que muestran la realidad de México, esa que AMLO se niega a ver. Y en todos lados, el amor a nuestros difuntos. AMLO le ofrece disculpas a Chumel Torres y esta es la razón. Aunque parezca difícil de creer, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció esta mañana una disculpa al influencer Chumel Torres por los señalamientos y críticas que le ha hecho en algunas conferencias de prensa. A veces, por ejemplo, ahorita me quedé pensando en Chumel, ya, pues él está en su trabajo y ofrecerle disculpas, pero yo creo que él entiende de que hemos padecido durante muchos años de campañas sucias y que no sólo van dirigidas a afectarnos a nosotros, sino que también afectan el desarrollo de los pueblos, de los países, por ejemplo, eso de la guerra sucia, que se padece en todos lados. La reina del cash, Alejandro Rojas exhibe propiedades millonarias de Laida Sanzores. Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político y suplente del senador Ricardo Monreal exhibió 83 propiedades millonarias que Laida Sanzores y su familia poseen, afirmando que la gobernadora de Campeche es la reina del cash. Fue durante su programa Miércoles del León donde el morenista calificó a Laida Sanzores como la reina del cash, pues posee un patrimonio de 83 propiedades de las cuales sólo reportó 34 inmuebles cuando era senadora. Pues de acuerdo con Díaz Durán, Laida Sanzores habría adquirido edificios en el centro histórico de Campeche, gasolineras y terrenos frente a la playa a precios de tan sólo $2.24 el metro cuadrado. Díaz de León también destacó que el 2 de agosto de 2014 Laida Sanzores compró en un solo día seis terrenos al precio de $0.18 por metro cuadrado, es decir, que la gobernadora compró 1.435.020 metros cuadrados de un día para otro. De esta forma, el suplente de Monreal en el Senado cuestionó el origen del patrimonio de Sanzores y la acusó de querer sacar al exdelegado de la Cuauhtémoc de la contienda presidencial rumbo al 2024. Lo anterior sucede luego que en la última edición del Martes del Jaguar la gobernadora de Campeche exhibiera las supuestas conversaciones de Ricardo Monreal con Alito Moreno, en las que lo acusó de meter las manos en las elecciones de la Ciudad de México en 2021.